Esta es una clase extra sobre Yesync, ya que en las preguntas que me hicieron por YouTube había algunos temas que merecían algún tipo de aclaración o explicarlo en detalle porque quizás no era suficientemente claro. En alguna de las presentaciones, en este caso hay una, si usan los archivos que están de ejemplo de Yesync que he creado, uno de los ejemplos es esta presentación que cuando pasas el mouse en un enlace genera un cambio. Lo que está haciendo es, cuando paso el mouse, cambia de hoja inmediatamente, entonces genera este efecto. La función para hacer esto es sencilla, pero quizás en Escape no estaba en un lugar demasiado claro. En el caso de hacer un enlace, nosotros hacemos un grupo, lo vamos a primero agrupar y después creamos un enlace. Cuando vemos esto, podemos, acá mismo ya apareció una solapa de atributos, o si no, hacemos botón derecho y vamos a propiedades del enlace. Acá van a ver que en la información que tenemos, nosotros estábamos utilizando el campo, el hrf, es decir, lo que hace el link. Pero además podemos, vamos a las propiedades del objeto. Es una cosa que quizás está, pero está en un menú que hay que abrir en propiedades del objeto. En el momento, la solapa interactividad nos permite, en vez de poner otra función, cuando hacemos clic, cuando pasamos el mouse por arriba y cuando pasamos el mouse por fuera. Entonces, cuando vemos estos, cada uno de estos es un enlace, los botones. Entonces, lo que hace es, cuando el mouse está encima, va a la diapositiva 4 y cuando el mouse está por fuera de eso, vuelve a la diapositiva 0. Entonces, la diapositiva 0 es la posición, digamos, base. Y después la 1 es cuando pasamos el mouse por encima de este, la 2 cuando pasamos en la siguiente. Entonces, hay 5 hojas en la presentación. Y lo que hace, usando la herramienta de interactividad, definimos que cambia de hoja. Hay otras cuestiones de onload o mouse down, cuando estamos haciendo el clic, que, bueno, quizás le pueden encontrar otros usos a algunas personas con creatividad. A mí, personalmente, mouse over y mouse out es la función, digamos, básica. Si a alguien se le ocurre algún otro tipo de cosas, como utilizar onload para hacer un cargador, estaría bueno a un programador que le interese colaborar con el proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!